Este video es para el Club Internacional de Betas Hispano. Ahora les vamos a mostrar cómo atrapar betas laguneros en República Dominicana. El que agarren a uno me avisan. ¿Y para qué? Para meterse. ¿Y para qué? El chilicote es un bolito. Claro. ¿Y soltaron agua? Sí. Estas son locos. No, ustedes ponen cosas para ustedes y no sé. Mejor miren esos pasajones. ¿Para agarrar la parte de vosotros? ¿Para que él le va bien más betas? ¿Para que él le va bien más betas, negro? Neno, miren aquel olito que está hallado. Miren lo que está haciendo. Aquel olito, Neno. Vamos a meter a casa de tiro. ¿Para esta manera en la parte de los chiles? Patrullo. Eppi, agarra, Eppi. ¿Eh? Agarramos uno. Oh, Neno. No lo suelta, Neno. Todo lo que tú agarres. No lo suelta. No lo suelta. No lo suelta. No lo suelta. ¿Qué es eso? No lo suelta. No lo suelta. Están los menores agarrando los betas laguneros de una vez. Tengo que ir a vuelta a alguien. Sí, yo quiero tirar. No lo suelta. No lo suelta. No lo suelta. Vamos aquí en el pantano. Agarrando los pescados. Otro betas laguneros, mi gente. No. Tengo que ir a la tienda. Venga, mira. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a seguir. no entiende que deje de mencionar eso que pasa vamos para aquel lado, para aquel lado bien mabetas mira por ahi que hay mucho, mira por ahi si te juro un hoyo yo te juro tiras a más oh, está buco ¿quién te llama que se te llama? un radio ¿qué es? ¡Gracias! Es el agujero Nooo Aquí Puedes ver ¡Escurirlo ! ¡Malo en nuestro lugar! ¡Gracias! ¡Como un muerto! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Komo un helado negro! A ver Espera, ¿tá para meterla en el cumbungo? ¡Uy! ¡Vara el talragonero! ¡Métela aquí! ¡Métela en el tarro! atrapando los reales cuatro atrapados ya perrin cuatro papá mire vamos a la palabra la hembra lagunera que es lo que hay ay 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 otra otra peta lagunero salón el tarro no sé mi gente eso fue el vídeo como se atrapan los vetas laguneros en república dominicana y y y y atrapamos un grande ese macho es agarra un andromal dale mira ahí no hay tienen que darle para dentro vamos a dar una mochila para allá ahí ahí ven ven tira ahí que te van a cobertura mira eso ya está bruto me va a agarrar la oiga 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 es el pantano de los laguneros me va a agarrar la oiga a donde agarraron a quien? a michael jarson me va a agarrar la oiga hay ok No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para este lado, ¿qué hay? A donde ustedes estaban agarrando hace un rato. Miren que seguimos atrapando ahí, que hay lo que hay. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No fuiste tú, no fuiste tú, me me la pasaste, tú vas a estar ahí, me traje el baño. Gente, está en una laguna grande. Esto mide casi un kilómetro. Saco de beta lagunero. Vamos a ver lo que arroba el amigo Arturo. Déjame ver Arturo. Una embrión macho. Pareja. Una pareja de laguneros ahí. De macho. No me la agarró. No me la agarró. Sácalo para fuera. De fuera. Sin cabida. Una de arriba. Me traje la laguneros. No, 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 no. déjame bailar traerlo para acá, para la cámara muéstralo ahí en el colador se escapó el pantano el pantano este vídeo es para el club internacional betas hispano hoy le vamos a hacer una entrevista a mi pana aquí vetero negro dígame a ver vetero negro estamos aquí, le vamos a enseñar los ejemplares que están aquí primeramente sacamos cría en una nevera estamos aquí mira esas crías nacen ahí con poca de agua, echa un chín de agua tienen mimita suficiente y como cuantos, que edad tienen eso le viene? esos tienen quince días ya, quince días ahí tú lo puedes notar, quince días, en cacona medio cacona ya aquí tenemos más también el mismo da se nota que no hay buena cantidad tenemos de lujo aquí también parecen dumbo si son dumbo esos ok hay pila ahí vamos a enseñar los ejemplares aquí todavía aquí hay los ejemplares los ponemos aquí en estos potes ya a los tres meses o dos meses ya para que lo vayan alimentándose bien se le nota que tienen buena alimentación esos ejemplares aquí tenemos también más tres meses tienen eso por cagón Dios mío les voy a enseñar aquí también una camada aquí tenemos que desapartar no se ve bien pero miren ¿qué edad tienen eso? tienen tres meses eso está ligado a eso al vino tenemos aquí también sacando cría ya está en proceso eso en desove está en desove aquí tenemos aquí tenemos par de ejemplares de pelea ya lo estamos alitando lo estamos alitando ya aquí tiene tres meses tiene buen tamaño aquí tenemos la sembra aquí la cogemos la sembra la tenemos toda junta así es que yo la tengo toda junta miren una buena una buena cantidad de hembra una buena cantidad de hembra tres meses betas de tres meses hay mucho betas mi gente saco de betas y aquí tenemos aquí tenemos también aquí tenemos también tres meses un par de hembra verde negro verde negro verde negro Otro verde negro, otro verde, son verdes la mayoría y son todos hermanos, mira otro aquí es un gris, un gris verde, entonces le vamos a para acá, aquí le ponemos los betas, para poner sol en la mañana, 15 minutos, con betas para ir para allá, para qué le sirve eso, darle sol por la mañana? el sol es para que, para el cuerpo, ok, la escamación, la escamación, la escamación ahí, le damos 15 minutos lo máximo, con comida ahí, con pecaos azules, y verdes, y con rojo creo, también, ahí está, se ven aquí, ven aquí, esos nacieron aquí, esos nacieron aquí, esos son de los verdes también, de los verdes con azules, esos casi están de separadas, acquitadas, ya, 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 vale, ya ma, además, nomando más, nos vamos aquí también, estamos aquí, se nacieron aquí mismo también hay pocos sí, pero aquí queremos cría también, tan pequeñas tan pequeñas dos meses se ven dos meses y algo no hay mucha aquí hay aquí hay dos meses aquí también tenemos el azul y cuáles son los betas que están más o menos disponibles a la venta están esos a la venta son los verdes negros son lanchados los manchados no se venden mucho, la gente tiene miedo de charlas ¿cuál es el miedo de los manchados? ese apartado, parece un nemocoy tienen miedo a esos manchados no se, un uva ahí manchado está bonito ese betas pues si mi gente esto fue un día con el vetero negro el vetero negro da tu número de teléfono, tus redes sociales 809-712-6305 ya ustedes saben, vienen para allá ahí están todos los betas disponibles a la venta dale tu número ahí el número ahí el menor 849-655-5928 ya ustedes saben están todos los betas que ustedes necesiten miles de betas no 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 no